¿Por qué nos toca estar encerrados en nuestra casa? Por un nuevo virus que ahora es una pandemia. Mi papá dice que fue creado por humanos para dañar a otras personas. Mi mamá que por unos animales y estos contagiaron a los humanos. Lo bueno de estar en casa es que ando en patineta por todo el apartamento. Veo televisión y estoy todo el tiempo con mis papitos y mi hermano. Además de jugar con tata, leer libros y jugar en mi tablet. Quiero que pase esto pronto. Extraño mi colegio. Con el fin de crear arte desde casa y de igual manera conciencia para cumplir y acatar las normas de prevención, el fotógrafo barranqueño Jaime Arnache realizó este corto que hoy es compartido con los demás ciudadanos para que juntos tomemos las debidas precauciones si todo fuera un sueño. El virus está esperando entrar a nuestro hogar para enfermarlos. Espero que se curen todos los enfermos y podamos salir. Muchas personas anhelarían que esto fuera un sueño, pero no lo es. Todo se trata de una realidad de un mundo entero que se encuentra unido y en contra ante un mismo mal.